La rubia del cabaret que no olvidé ni olvidaré Solí esperar el sol para verla salir del cabaret Sus labios color rubí cuánto la amé, cuánto la amé Una tarde la encontré y me miró y la miré En mí descubrió el rumor de mi niñez y mi gran amor Turbado le sonreí y comprendió, me comprendió Un beso me regaló me dijo ven y me llevó La blusa color pulso se desprendió se desprendió de lejos llegó el rumbo de una canción recuerdo me hizo el amor como un favor como un favor la rubia del cabaret que lindo fue caramba que lindo fue y la noche pasó y el canto y el canto de algún pájaro me sorprendió que lindo fue que lindo fue era un hermoso ejemplar de color de color adamascado era un preso resignado a la misión de cantar era muy lindo escuchar de su garganta sonora de su garganta sonora la nota grave que llora en un constante rolar daba entender su trinar que alguna angustia sufría porque falco de alegría porque falco de alegría era su canto un penado un cierto día su dueño el candoroso pequeño que se solía extasiar al observar los fulgores los tan bonitos colores su tan bonito cantar llegó hasta el cielo su queja porque aferrado a la reja de la pequeña prisión de nostalgia agonía su fiel canario moría sin entender la razón perezo de un hondo quebranto sumió sus ojos en llanto y con infante emoción quitó de la jaula al preso posó de su boca un beso sobre el rosado plumaje y en su mano temblorosa quedó dormida una rosa que tenía corazón la cajita de madera la cajita de madera aquella que contuviera lapicitos de color fue la morada postrera de aquel que en su vida fuera de aquel que en su vida fuera su más preciado valor y en el jardín de su casa y en el jardín de su casa a distancia muy escasa de un legendario nogal lloró la pobre criatura lloró la pobre criatura al cavar la sepultura al cavar la sepultura del canarito cancún en el jardín de su casa y en el jardín de su casa y en el jardín de su casa y en el jardín de su casa en el jardín de su casa en medio de tantas rosas y azucenas la pequeña novia es una flor más vestida vestida de blanco pálida y serena con su paso lento camina al altar los sirios refulgen y el coro en la iglesia festejan el hecho que va a acontecer mientras yo sonrío al verla contenta y digo es la vida que le voy a hacer allá junto al altar la espera mi amigo mi querido amigo mi amigo del alma yo debo fingir que estoy alegre en homenaje a él cuanto la amé Dios mío y que hermosa de esta noche hermosa y yo lo consagro marido y mujer en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Señor yo te pido que nunca se sepa que mordí mis labios para no gritar que mi alma está en sombras que llore en silencio que nunca en la vida la podré olvidar los sirios refulgen y el coro los dejan ya los novios dejan el altar mayor la gente a su paso le da mil caricias ya están cerca mío Dios ayúdame hermano no me decís nada oh perdón es que estoy tan emocionado yo yo te deseo toda la dicha que hubiera deseado para mí y además no sé y y para mí para vos lo mejor mi vida y un deseo la promesa de que el primer hijo llevara mi nombre en recuerdo del amor que les tengo y además porque yo los presenté de acuerdo de acuerdo un abrazo un abrazo hermano adiós mis amigos queridos del alma que sean felices yo le ruego a Dios que toda la dicha que me fue negada la Virgen María se la dé a los dos adiós queridos del alma que toda la dicha que me fue negada la Virgen María se la dé a los dos tu pelo en la noche mi refugio es tus ojos luceros en mi amanecer y tu boca fuente en la que he cansado en la que he cansado yo apago mi ser si a veces me notas un poquito triste o te hago algún daño sin saber por qué comprende que dentro tengo a un niño triste que teme perderte sin saber por qué y al verte así rondando a sola por mi hogar tus ojos mansos tu ternura tu mirar me da en pensar que tal vez Dios equivocó son demasiado para mí y me dan ganas de llorar me da en pensar que tal vez Dios equivocó son demasiado para mí y me dan ganas de llorar cuando entre mis brazos te quedas dormido se me hace mentira que yo pueda ser el dueño absoluto de tanta hermosura y lloro en silencio sin tener por qué a veces quisiera decirte mil cosas que yo en los silencios me suelo guardar pero es que mi vida me inhibe tu calma la mansa manera de darme la paz y al verte así rondando a solas por mi hogar tus ojos mansos tu ternura tu mirar me da en pensar que tal vez Dios equivocó son demasiado para mí y me dan ganas de llorar me da en pensar que tal vez Dios equivocó son demasiado para mí y me dan ganas de llorar 1 y 6 9 10 10 Siempre que te espero tengo miedo Que no llegues tengo celos Es como una angustia aquí Luego al ver tu imagen a lo lejos Tu sonrisa, la alegría del encuentro Vuelve a mi Que tonto soy Es el amor Pero es que sufro y me hace tanto mal Me ocurre igual Igual que a ti Pero es tan lindo de verdad Mira la ciudad es toda nuestra Llueve y se me hace más bella Porque estoy juntito a ti Suenan las campanas a lo lejos Me recuerda la mañana en que yo te conocí Que lindo es Soy tan feliz El cielo es mío cuando estoy cerca de ti Es el amor Que lindo es Quiero cantar, quiero reír Hoy al esperarte he visto un niño frágil como un pajarito Me acerqué y lo acaricié Viendo su mirar tan triste y dulce Recordé cuando una tarde sin querer te hice sufrir Qué tonta fui Qué tonta fui Qué tonta fui Dudar de ti Hoy con el tiempo me avergüenza recordar No sé por qué No sé por qué Si yo también A veces tiemblo de pensar que no vendrás Es el amor Qué lindo es Quiero cantar, quiero reír Quiero cantar, quiero reír Otro día más sin ti O fingiendo ante los ojos de la gente Que Dios hizo Me siento tan solo Es tan duro olvidarte Si volviera a nacer Me enamoro otra vez Y me pierdo de nuevo Otro día más sin ti En el aire hay un sonido con tu nombre Que me hiere Una más y otra vez he salido A buscarte Por la orilla del mar Yo no puedo volar Soy gaviotas sin alas Tu amor se fue Una tarde de otoño Tu amor se fue Y me quedé tan solo Tu amor se fue Una tarde de otoño Tu amor se fue Llevándose Mi vida La tarde de otoño La tarde de otoño Tu amor se fue Y me quedé tan solo Era Como podría explicar Era Mi almohada Mi colmenar Era Mi dicha La vida entera Mi cantar Vanidad Déjame al menos Que llore Vanidad Vanidad Yo sin su amor No soy nada Vanidad Vanidad Hoy Que se ha cansado De buscar He vuelto a vos He comprendido Un poco tarde Bien lo sé Que no hay razón Para vivir Que no seas vos 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 Era ¿Cómo podría explicar? ¿Cómo podría explicar? Era Mi almohada Mi colmenar Era Mi dicha La vida entera Mi cantar Vanidad Vanidad Déjame al menos Que llore Vanidad Yo sin su amor No soy nada Vanidad 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 Hoy Que se ha cansado De buscar He vuelto a vos He comprendido Un poco tarde Bien lo sé Que no hay razón Para vivir Que no seas vos Que no seas vos Que no seas vos Que no seas vos Que no hay razón Para vivir Que no seas vos 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 En tu vida Yo sé que soy nada Porque nunca me has dado importancia Soy el perro Que ladra Tu antojo Que vive celoso Cuidando tu espalda En tu vida Soy poder o herido Al que tú Condenaste en la jaula El que espera Comer de tu mano Volar junto a ti Sin pensar en mañana En tu vida En tu vida fui un tiempo perdido Un bufón de tu loco escenario Aprendí de ladrón de cariño Que quiso robar Y después fue robado En tu vida soy solo un esclavo Al que nunca cortaste cadena Y aunque viva privado del vuelo Te juro no quiero Venirse a las crestas Si yo fuera tu amante Y tú fueras mi amada No sería tan triste Vivir como vivo Porque tú no me amas Si yo fuera tu amante Y tú fueras mi amada Moriría esta pena Que es mi horrible condena Porque tú no me amas Porque tú no me amas En tu vida soy solo una piedra La persona más simple y pequeña Tú me tratas como algo muy pobre Que me siento nada Cuando me desprecias En tu vida soy solo una sombra Tu tormento me mata y me quema Tus desplantes hoy me vuelven loco Tú donde señora Me da mucha pena Si yo fuera tu amante Y tú fueras mi amada No sería tan triste Vivir como vivo Porque tú no me amas Si yo fuera tu amante Y tú fueras mi amada Moriría esta pena Que es mi horrible condena Porque tú no me amas Si yo fuera tu amante Y tú fueras mi amada No sería tan triste Vivir como vivo Porque tú no me amas Si yo fuera tu amante Si yo fuera tu amante Y tú fueras mi amante Y tú fueras mi amante Muchacha ojos de carbón Perdí el sonido El eco de tu voz Mi cielo se ha tornado gris No tiene sol Estrellas ni color Miró mi pobre corazón Perdió el color Enmudeció Y tiembla en lugar de la tierra Muchacha No quiero dar Un paso más Sin ti Muchacha Ojos de carbón ¿Cómo sacar De mí este dolor? Ya ni te pido Me seas fiel Muchacha Quiero vivir Que tú vuelvas a mí En el insomnio Más feroz Estoy Quiero dormir Para escapar Pero no hay libro Ni canción Sin ti Ayúdame Tal vez pueda soñar Y mil gorriones Volarán De militar Igual Que ayer Y de tu boca Gusto a miel Yo beberé Y un niño Brotará Mira a mi pobre Corazón Perdió el color Enmudeció Y tiembla En lugar de latir No quiero dar Un paso más Sin ti Y mil gorriones Volarán De mi guitarra Igual Que ayer Y de tu boca Gusto a miel Yo beberé Y un niño Brotará Yo beberé Y un niño Brotará Un niño Brotará Y un niño Brotará No quiero dar No quiero dar Pero no quiero dar ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás De la leña saco fuego, del trigal se saca el pan Del amor que yo te tengo, un niñito nacerá Ay, la vida tan bonita, tan cortita como es Si supiera cuánto te amo, se alargaría Tal vez voy pensando tantas cosas Que esta noche te diré, mejor no te digo nada Y un besito te daré Ay, la vida tan bonita, tan cortita como es Si supiera cuánto te amo, se alargaría tal vez ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás Vuela, vuela pajarillo, dile al cura monseñor Que hoy tengo un pecado nuevo La amo a ella más que a Dios Y a esta vida tan bonita, tan cortita como es Si supiera cuánto te amo, se alargaría ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás Juan Manuel canta a los pueblos Rafael canta al amor, pero yo soy obsesivo Tan solo te canto a vos Y a esta vida tan bonita, tan cortita como es Si supiera cuánto te amo, se alargaría tal vez ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás A su lado no temo ni al verdugo asesino Que amordaza a poetas, que mata a mis hermanos Me siento entre tus brazos como un niño invencible Y a pesar de mi miedo quiero morir peleando Quiero morir peleando Quiero morir peleando Como no he de cantarle a su nombre querido Y a su piel que es aroma en mi tierra mojada Y a su falda que es cuna la esfera de un hijo Y a su mano pocillo en el que bebo el agua En el que bebo el agua Mi ternura y mi abrigo Mi ternura y mi abrigo Bajaste por la almohada hasta encontrar mi mano Me besaste y supe de tu llanto callado Velando mis insomnios te descubre la aurora Y a mi silencio oscuro lo has poblado de pájaros A tu lado no temo ni al verdugo asesino Que amordaza a poetas, que mata a mis hermanos Me siento entre tus brazos como un niño invencible Y a pesar de este miedo quiero morir peleando Sueño en morir peleando Quiero morir peleando Como no he de cantarle a tu nombre querido Y a tu piel que es aroma en mi tierra mojada Y a tu falda que es cuna la esfera de un hijo Y a tu mano pocillo en el que bebo el agua Yo a tu lado no temo ni al verdugo asesino Que amordaza a poetas, que mata a mis hermanos Me siento entre tus brazos como un niño invencible Y a pesar de mi miedo quiero morir peleando Quiero morir peleando Quiero morir peleando Mi ternura, mi abrigo Bajo la lluvia inclemente De una noche sin lucero Va un pescador que no siente Porque es más grande su anhelo Amanece con pescao Para vender el mercado Amanece con pescao Para vender el mercado Mañana es la candelaria Mañana es dos de febrero La virgen manda en los cielos Y en el río el perniterú Llegó en manarribereño El que consuma mi sueño Llegó en manarribereño El que consuma mi sueño No le temo a noche oscura Que llueve o relampaguee Mi lucero son los peces Que en mi revés patalen Cuando pasé la sucienda Que queda tanta partiendo Con el pescao que venda Cuando pasé la sucienda Lo que Taking the course No le teme a noche oscura El que consuma mi sueño No les dores Espanhol en manarribereño Importante Y en la sucienda Todo el que consuma mi sueño Y en la sucienda Y en la sucienda Y en la sucienda El bocachico es astuto, como que sabe escribir Él sabe el día que llega y cuando debe partir Me pone alegre en enero, me deja triste en abril Que pase la sucienda, que quede la plata por fiesta Amanece con pescao, para vender del mercado Con él se acaba la empresa, con él se acaba el patrón Yo mando con mi atarraya, yo mando con mi copón Yo mando con mi atarraya, yo mando con mi copón Este es mi abrazo al maravilloso pueblo de Colombia Y a mis hermanos de camino y sueños Poetas y juglares, dueños de este ritmo Binomio de Oro, Gabriel Rumba Romero Pacho Galán, Hernán Rojas, Zenén Palacio Mucho de Dios, de Dios, de Dios ¡Adiós! 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 La rubia del cabaret Qué lindo fue, qué lindo fue Recuerdo de mi niñez Que no olvidé, ni olvidaré Solí esperar el sol Para verla salir del cabaret Para verla salir del cabaret Su labio, su color rubio Cuánto la amé, cuánto la amé Una tarde la encontré Y me miró, la miré En mí descubrió el rumor De mi niñez y mi gran amor Turbado le sonreí Y comprendió, me comprendió Un beso me regaló Me dijo, ven y me llevó La blusa color pulso Se desprendió Se desprendió De lejos llegó el rumor De una canción Recuerdo me hizo el amor Como un favor Como un favor La rubia del cabaret Qué lindo fue, caramba Qué lindo fue Y la noche pasó Y el canto de algún pájaro Me sorprendió dormido Abrazadito y niño Entre los brazos de esa mujer Que tú eras la primera en mi vida Y mi primera espera Recuerdo me hizo el amor Como un favor Como un favor La rubia del cabaret Qué lindo fue Qué lindo fue Un títere sin vida Un arlequín Cansado de soñar Y de vivir Un muñeco de trapo Donde juegan tus manos Un tonto nada más Tan solo fui Un pedazo de nada Un aprendiz De tu lección de odio Y de sufrir Y de sufrir Un pobre garabato Extracción para un rato Un poco y casi nada Para ti No fui nadie En tu vida Solo un simple pasatiempo No fui nadie Fui tan solo Calma de tu aburrimiento No fui nadie Nada valgo Dices que no te intereso No fui nadie Pero a veces Necesitas de mi cuerpo De mis besos De mi amor Yo no te entiendo Tan solo fui un delirio Para ti Caí en la trampa infiel De tus deseos Creía que me amabas Pero me equivocabas Tan solo era uno más Para tu juego Te llevaste a la alcoba De la mar Creyendo yo que era La vez primera Te dejé mi semilla El fruto de lo nuestro Para que en tu vientre Lo tuviera No fui nadie En tu vida Solo un simple pasatiempo No fui nadie Fui tan solo Calma de tu aburrimiento No fui nadie Nada valgo Dices que no te intereso No fui nadie Pero a veces Necesitas de mi cuerpo De mis besos De mi amor Y yo no te entiendo No fui nadie No fui nadie En tu vida Solo un simple pasatiempo No fui nadie Fui tan solo Calma de tu aburrimiento No fui nadie Nada valgo Dices que no te intereso No fui nadie Pero a veces Necesitas de mi cuerpo De mis besos De mi amor Y yo no te entiendo No fui nadie En tu vida Solo un simple pasatiempo No fui nadie Y tan solo Calma de tu aburrimiento No fui nadie No fui nadie Tu amor empieza Y se termina Como el día Llevándome De a poco A esta agonía Ya no puedo negar Que me haces falta Que te has quedado Con el resto De mi vida Tu amor empieza Y se termina Como el día Mañana Mañana partirá Mi alma Desnuda Ya no tendrá razón Esta locura Esta locura Si me he quedado Solo En esta vida Y me dijeron Que de amor Nadie muere Pero no sabes Pero no sabes Como duele Esta tortura Una monía Que me llevas El infierno Y me dijeron Que te vieron En los ojos Entre tu pelo Y en las líneas De tu boca Está mi nombre Está mi nombre Acompañando Tu desvelo Tu amor empieza Y se termina Como el día Tu da T 140 T 14 T canina T 15 T 14 Una extraña sensación se ha nido en mi corazón, me miro. ¿Será que esta vez el sol ha salido para mí? Me miro. Una extraña sensación se ha nido en mi corazón, me miro. ¿Será que esta vez el sol ha salido para mí? Me miro. Le diré adiós a la soledad, a las horas vacías y al tonto bar. Me miro. Le regalo a mis amigos mi libertad, quiero ser prisionero de su voluntad. Me miro. Le diré adiós. Le diré adiós a la soledad, a las horas vacías y al tonto bar. Me miro. Me miro. Le diré adiós. Le diré adiós. Me miro. Le diré adiós. Me miro. Le diré adiós a la soledad, a las horas vacías y al tonto bar. Me miro. Me miro. Le diré adiós a la soledad, a las horas vacías y al tonto bar. Me miro. Le diré adiós a la soledad, a las horas vacías y al tonto bar. Le diré adiós a la soledad, a las horas vacías y al tonto bar. Mi pobre alma sinmiunto desde hace un tiempo acá. De un nuevo y extraño sol de múltiples color. Una muchachita azul que haró mal caminar Ha venido a turbar mi pobre paz Muchacho singular, bella como una flor Te amo y nada sabes de este amor El asfalto es el mar cuando te veo pasar Y otra vez del blue jeep desnuda vas Te veo en todo lugar y voy a enloquecer En moto, en bus por toda la ciudad Y en la cerveza que bebo para soñar Sentado mientras vuelo en el umbral Mi pobre alma se inundó desde hace un tiempo acá De un nuevo y extraño sol de múltiple color Una muchachita azul que haró mal caminar Ha venido a turbar mi pobre paz Muchacha singular, bella como una flor Te amo y nada sabes de este amor El asfalto es el mar cuando te veo pasar Y a través del blue jeep desnuda vas Te veo en todo lugar y voy a enloquecer En moto, en bus por toda la ciudad Y en la cerveza que bebo para soñar Sentado mientras vuelo en el umbral Sentado mientras vuelo en el umbral ¡Gracias por ver! 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 va a gustar, escaleña, de nombre Ana. Yo le hablo mucho de usted, de mi abuelita Zenaida que vende frutos maduros por las calles bogotanas. Un atardecer de enero, regresaba la Zenaida al ranchito del Tugurio después de vender papaya, y se acercó al mercadito a comprar para la cena unos pancitos calientes, panelita y unas papas. En un diario de ese día le envolvieron lo comprado, y al trotecito, fumando bajo una suave llovizna, llegó al Tugurio Zenaida. Llegó un poquito cansada, encendió el fuego, las velas que siempre la acompañaban, fue a desenvolver el pan, la panelita, las papas, cuando descubrió la foto que una página ocupaba del periódico que trajo del mercadito Zenaida. Allí estaba su Manuela, junto a una hermosa muchacha, el tendido cara al cielo, ella abrazaba un hitaca, y en la mano de Manuel Otra Armas se dibujaba. La Zenaida se sentó, se acomodó bien las gafas y leyó, no yo, no yo. Manuel Hernández Peralta y Ana María Peralta, dos jóvenes colombianos, murieron esta mañana tras un duro enfrentamiento. Se los buscaba hace meses por traficar marihuana. Se resistieron y fueron acribillados a balas. La Zenaida pestañó y volvió a leer más calma, esta vez muy lentamente. Ana María Peralta, un musito para sí. Oh, muchachito berraco, se casa y no dice nada. Se sonrió, miró la foto. Pero es linda la caleña, es bonita la muchacha. Muchacho mal educado, casarse y no decir nada. Luego recortó la foto, la alisó sobre la almohada, puso al fuego la panela, guardó el pan, guardó las papas, y se fue junto a la puerta a esperar mientras fumaba a que pasara la lluvia para ir a vender papaya. Ah, viejita del manglar, hormiga de ciudad, tu fruta me sabe a cumbia, cumbia cumbia de la playa, tu fruta me sabe a cumbia, cumbia cumbia de la playa. Ah, viejita del manglar, hormiga de ciudad, tu fruta me sabe a cumbia, cumbia cumbia de la playa y se naida, se naida, se naida. Y esto que sigue señores, créanlo que es mi palabra, resulta que una mañana vieron como la cenaida, se volaba, se volaba, con la brisa se volaba, se dice que el dios obrero al que siempre ella rezaba, un día tuvo deseos de comer una papaya, que es ese fruto tan dulce que suele vender cenaida, y dicen que la llamó, pero no murió cenaida, sino que se fue en el vuelo a llevarle la papaya, y vi con mis propios ojos como las nubes cruzaba, y allá a lo lejos su hombre y su nieto la guardaban, y junto a ellos la caleña Ana María Peralta, eso lo vio este cantor que no miente cuando canta, adiós mi cenaida, adiós, adiós mi vieja cenaida, yo también me iré muy pronto, al cielo a comer papaya y acupio. De mañanita a la cenaida sale temprano del turio, de mañanita a la cenaida sale temprano del turio, a remolinas un tabaco, se va a vender fruto maduro, a remolinas un tabaco, se va a vender fruto maduro, se naida, se naida, se naida, se naida. Oh, viejita del mangá, hormiga de ciudad, tu fruta me sabe a cumbia, cumbia cumbia de la playa, tu fruta me sabe a cumbia, cumbia cumbia de la playa. Ay, jenaida, 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 jenaida... Anda roto y mal parado, para colmo enamorado, y el cielo gris... Anda roto y mal parado, para colmo enamorado, y el cielo gris... Anda muerto y sin dormir, tal vez si sale el sol, me recuerde tu voz y tu amor... Anda seco, se dio un saco y creyó que era Dios... Dios, Dios, Dios... La viviera rompió y corrió... Y a correr, a correr... Como gritan por Dios... Y a correr, a correr... Y a correr, a correr... Y a correr, a correr... Y a correr, 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 a correr... Y a correr, a correr... Y a correr... Y a correr... penetró y trepa, el cielo quiere alcanzar, vienen detrás, atrás, como gritan por Dios, vienen detrás, atrás, como gritan por Dios. Tal vez dice el sol, me recuerde tu voz y tu amor, la terraza, tropezó, pisó, malpi y cuela, y en la calle rebotó, y no vio el sol, que salió. 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 Y no vio el sol. Y no vio el sol, que salió. Y no vio el sol, que salió. Y no vio el sol, que salió. No vio el sol, que salió Música Te quiero niña, te quiero mujer Cuento las horas de volverte a ver Se esconde el sol si no estás tú, amor Te quiero niña, te quiero mujer Cuento las horas de volverte a ver Se esconde el sol si no estás tú, amor Te quiero niña, te quiero mujer Cuento las horas de volverte a ver Se esconde el sol si no estás tú, amor Los trigales y las flores y los cánticos mejores Todo gira en ti Mía, mía Mía, mía Mía, mía Mía al fin Mía al fin Mía, mía Mía, mía Mía, mía Mía, mía Mía Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tus labios Tu pubis cuando bebo Sediento Ya perdido de amor en tu desierto Y tu olor Tus cabellos No conozco Bombay Poblado de mil dioses Tu casa es mi altar Tu barrio mi fe Y si me acaricias Resucitan los pájaros Que duermen en mi alma Y ardo en mil saumerios Si bebo tu saliva No conozco Bombay Eres Mis dioses Mi vida es un molino Que solo en tu eje gira El cielo está en tus ojos Y el Edén Donde te amo Tu aliento es el aroma De los sagrados templos Todo lo abarcas Todo Hasta el placer que ignoro De tus senos Que caben en mis manos Brotan cuando los bebo Arroyuelos Que santifican como el Ganges No conozco Bombay Con sus miles de dioses Pero cuando dentro de ti Arde mi cuerpo Y estallan mil rengalas Como un trueno Cuando dentro de ti Se derrama mi vida Y escapa mi simiente En estampidas Como gacelas aterradas Y te siembro Y te riego Como a un campo sagrado Y leo en tu mirada Que estás agradecida Siento todos los dioses Veo todos los cielos Y muero Y resucito Y me reencarno Y vuelo No conozco Bombay Pero que importa Hoy estás a mi lado Haremos el amor Oremos ¡Suscríbete! 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 Soy un lobo en celo que no sé lo que vivir, ay, ojalá te ocurra igual que a mí, que me siento morir sin ti. El amor, el amor es un juego traidor que te quema, te hiere, soy un lobo en celo que no sé lo que vivir, ay, ojalá te ocurra igual que a mí, que me siento morir sin ti. El amor, el amor es un juego traidor que te quema, te hiere, soy un lobo en celo que no sé lo que vivir, ay, ojalá te ocurra igual que a mí, que me siento morir sin ti. El amor, el amor es un juego traidor que te quema, te hiere, soy un lobo en celo que no sé lo que vivir, ay, ojalá te ocurra igual que a mí, que me siento morir sin ti. Era el canario un timor, y era su dueño un pequeño, que pelaba con empeño los cuidados del cantor. Era un hermoso ejemplar, de color adamascado, era un preso resignado, a la misión de cantar. Era muy lindo escuchar, de su garganta sonora, la nota grave que llora, en un contante rolar, daba a entender su triná, que alguna angustia sufría, porque falco de alegría, era su canto un penado. Un cierto día su dueño, el candoroso pequeño, que se solía extasiar, al observar los fulgores, los tan bonitos colores, su tan bonito cantar. Llegó hasta el cielo su queja, porque aferrado a la reja, de la pequeña prisión. En los válgica agonía, su fiel canario moría, sin entender la razón. Perezo de un hondo quebranto, sumió sus ojos en llanto, y con infante emoción, quitó de la jaula al preso, posó de su boca un beso sobre el rosado plumaje, y en su mano temblorosa quedó dormida una rosa, que tenía corazón. La cajita de madera, la cajita de madera, aquella que contuviera lapicitos de color, fue la morada postrera, de aquel que en su vida fuera, de aquel que en su vida fuera, su más preciado valor. Y en el jardín de su casa, y en el jardín de su casa, a distancia muy escasa de un legendario nogal, lloró la pobre criatura, lloró la pobre criatura, al cavar la sepultura del canarito cancón. ¡Gracias! 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 con empeño los cuidados del cantor, era un hermoso ejemplar de color adamascado, era un preso resignado a la misión de cantar, era muy lindo escuchar de su garganta sonora la nota grave que llora en un constante rolar, daba entender su trinar que alguna angustia sufría porque falto de alegría, era su canto un penar, un cierto día su dueño el candoroso pequeño que se solía extasiar, al observar los fulgores, los tan bonitos colores, su tan bonito cantar, llegó hasta el cielo su queja porque aferrado a la reja de la pequeña prisión, en nopalquica agonía su piel canario moría sin entender la razón. Perezo de un hondo quebranto sumió sus ojos en llanto y con infante emoción quitó de la jaula al preso, posó de su boca un beso sobre el rosado plumaje y en su mano temblorosa quedó dormida una rosa que tenía corazón. La cajita de madera, la cajita de madera, aquella que contuviera lapicitos de color, fue la morada postrera, de aquel que en su vida fuera, de aquel que en su vida fuera, su más preciado valor. Y en el jardín de su casa, y en el jardín de su casa, a distancia muy escasa de un legendario nogal, lloró la pobre criatura, lloró la pobre criatura, al cavar la sepultura del canarito y en el jardín de su casa, a distancia muy escasa de tu casa. A la cajita de madera, la cajita de madera, la cajita de madera, la cajita de madera, Gracias por ver el video.